Nos encontramos con Edu Travesaño, arquero de la categoría 2005. Edu, buen partido el día de hoy, ¿no? Atajaste un penal, estuviste bien firme bajo los tres palos. Claro, como decir, nuestro equipo estuvo bien unido. Me alentaron desde el penal. Y decir que todo este triunfo ha sido gracias a todos. Gracias a todos. El partido con Ganteras, ¿cómo consideras que tal fue tu actuación? Me imagino que en la semana no habrá sido fácil tras recibir una cantidad considerable de goles, pero me imagino que te sirvió para sacar las cosas adelante. Sí, esto me sirvió bastante. Tuve que cerrar bocas también porque me criticaron bastante. Sí, te criticaron bastante, ¿no? Y bueno, en la semana cómo trabajaste con el profesor Gabo, ¿qué te decía él? ¿Cómo estuvieron los ánimos, mejor dicho? El profesor Gabo me animó mucho. Siempre estaba conmigo. Me entrenó. Siempre, ¿no? Estuvo conmigo. Además el arquero tiene que pensar y es una responsabilidad porque apenas un error y ya... Y me matan. Y te matan. Pero oye, Edu, bueno, no, el día de hoy te vuelvo a felicitar por el partido y quisiera que tal vez dediques unas palabras finales para los hinchas de Blu, tal vez que tú tienes mucho por dar, ¿no? Y eres un arquero en el cual te consideramos mucho acá en el equipo. No, quiero decir gracias a todos los papás que vinieron, al profesor Gabo, a los profesores, al profesor Seño y a Víctor Milán. Gracias.